No, en realidad la docencia es parte importante de la vida. Creo yo que el docente se forma con la intención de un futuro poder transmitir todos los conocimientos que adquieren. No, creo que el docente es importante. Creo que de verdad un mundo sin docentes no podría ser, ¿no? Porque ellos son como que nuestro apoyo, nuestra ayuda para ser una persona de bien en el futuro. No, no me imagino un mundo sin docentes, ¿no? No, en verdad no. Siempre es necesario para poder salir adelante y tener a alguien con quien puedes estar capacitado correctamente. No consigo que la educación deje de tener docentes. La verdad sería difícil. Como director del área de calidad académica, docente y curricular, sabemos que la formación académica de nuestros estudiantes debe alcanzar la excelencia y es por eso que apreciamos el invalorable aporte de nuestros docentes a la enseñanza de nuestra institución. La importante inversión que ha hecho la Universidad de San Ignacio de Loyola en materia de infraestructura y de oferta tecnológica solo tiene sentido si tenemos docentes de altísima calidad. Nuestro aprendizaje define nuestra visión y valores, por eso queremos invitarlos a la celebración del reconocimiento docente organizado por la Universidad de San Ignacio de Loyola en donde premiaremos a todos aquellos docentes que nos vuelven orgullosos de pertenecer a una institución educativa como UCIL. ¡Gracias!